Mi nombre es Abelha Danger, soy 21 años y soy de Miami, Florida. Empecé a hacer filmes adultos cuando era 18 años. No has trabajado con demasiadas personas porque eres tan grande, muy nuevo. De las que ya has grabado, ¿cuáles son tus favoritas? ¡Oh, Dios mío! Antes de que Abelha Danger protagonizara 150 películas para adultos en los últimos años, convirtiéndose en una de las estrellas porno más prolíficas y populares de la actualidad... Sí, me gusta conocer a mis fans, son muy dulces. Todos son geniales y diferentes. Y me gusta saber por qué me gustan mucho porque... ¿Cuáles son las respuestas que obtienes de ellos cuando les preguntes esa pregunta? Me gustan cómo amo el sexo y la respuesta más común es mi cabello. Antes de que Abelha Danger protagonizara la película para adultos dirigida por la ex estrella de Disney Channel Bella Thorne llamada Hair and Him... Oh, ¿qué? Antes de que Abelha Danger tuviera más de 72 mil seguidores en Tik Tok, más de 1.5 millones de seguidores en Twitter y más de 6.6 millones de seguidores en Instagram al momento de esta grabación... Abelha Danger es una estrella porno estadounidense específicamente de Miami. Esta joven de 25 años hizo su debut en el mundo del cine para adultos hace unos 5 años y no le costó trabajo enamorarse de lo que hace. De hecho, después de rodar solo 8 escenas en la industria, Abelha se despidió de Miami y se mudó a Los Ángeles y fue contratada por el agente Mark Spiegler. Le dijo a ABN, Me dije a mí misma, es nuestro universo y lo que manifestemos es en lo que nos convertiremos. Me iré a Los Ángeles. Me reuniré con Mark Spiegler y haré que él quiera que sea una chica Spiegler. Después de haber logrado eso en tan poco tiempo, Abelha se propuso convertirse en una de las mejores artistas de la industria. Cuatro premios ABN más tarde yo diría que está bien encaminada para lograrlo. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran Famosos, Documentando la Vida y Carrera de Abelha Danger antes de la Fama. Y es que después de que tanto en la encuesta de nuestro Instagram oficial como en el post que subimos en la sección de comunidad aquí en el canal, tuviéramos muchísimas reacciones positivas, no podíamos no hablar de esta mujer. Además, algunos de ustedes dijeron que Abelha y yo como que medio nos parecíamos. Y sí, siento que es la nariz lo que hace que nos demos un aire. Y siento que podríamos ser primas o algo así. Si ustedes también creen que nos medio parecemos, denle like o manita arriba a este video. Y si les gustó, háganmelo saber dándole mucho amor al video. Bueno, ahora sí, hablemos de todo lo que no sabían que querían conocer de Abelha Danger. Abelha Danger, o como a veces se le conoce, Abelha Danger, nació el 19 de noviembre de 1995 en Miami, Florida. Se creó en una casa judía y pasó parte de sus primeros años practicando danza clásica y ballet. Miami es tan diferente de lo resto de Florida. Sí, es así. Entonces, dicen, oh, ¿sabes en Florida? Y yo digo, no, 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 yo vivo en Miami. Sí, 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 sí. Su padre era 22 años mayor que su madre, lo que hizo que Bella desarrollara algo por los chicos mayores en su vida adulta. Pero cuando era niña, Bella era extremadamente introvertida y mantenía sus emociones reprimidas. Como era bailarina, se esperaba que se vistiera, actuara y se comportara de una manera muy específica. Pero una vez que Bella llegó a la adolescencia, las cosas comenzaron a cambiar. Además de que empezó a gustarle el no por, comenzó a apreciar las características físicas de ella misma que la hacían única. Como por ejemplo, su trasero. Y es que al principio Bella detestaba su trasero porque hacía que sus trajes de baile le quedaran raros y que algunos chicos se burlaran de ella diciéndole que caminaba como un pato. Pero una vez que cumplió los 15 años, se dio cuenta de que era bueno ser diferente a los demás. Comenzó a admirar sus propios rasgos exagerados y prometió que nunca, nunca dejaría que nadie cambiara la forma en que pensaba de ella misma. Bella tuvo relaciones por primera vez cuando aún estaba en la preparatoria. Esto se haría más o menos a los 16 años y lo haría con la persona que era y sigue siendo su mejor amigo. Y es que en ese momento todas las demás niñas de su escuela estaban teniendo relaciones con el amor de su vida. O al menos eso era lo que pensaban ellas. Pero a esa edad Bella ya sabía que la mayoría de esos casos de amor para siempre solo terminarían en angustia y arrepentimiento. Entonces le pidió a su mejor amigo que tuvieran relaciones porque sabía que nunca lo resentiría por eso y aparentemente hasta el día de hoy sigue muy contenta con su elección. Antes de ingresar a la industria a los 19 años tuvo varias parejas sentimentales y sexuales y fue durante una de estas relaciones que Bella por primera vez consideró convertirse en una actriz de cine para adultos. Había estado saliendo con un tipo que estaba en la industria y durante todo ese tiempo él había estado rogando una y otra vez que rodara una escena con él. Al principio ella le dijo no, porque sabía que a las mujeres de esa industria no se les paga lo suficientemente bien. Pero luego comenzó a llevarla al set con él y ella vio que todos los que trabajaban ahí se le estaban pasando bomba. Entonces Bella finalmente cedió e inmediatamente se enamoró de la industria. Ella filmó sus primeras cinco escenas con este chico antes de decidir que quería seguir adelante y ver qué podía lograr por su cuenta. Le dijo a Sens, me dijo solo quiero que hagas esto conmigo y yo dije me alegro de haberte conocido. Bella escogió su nombre artístico basado en su decisión de dejar esta relación y probar cosas nuevas y peligrosas. Porque Danger en español es peligro. Le dijo a Fleshbot, el plan era grabar solo con él y pensé que el peligro siempre era realmente intrigante y hermoso, independientemente del miedo que conlleva. Así es que a Beautiful Danger encajaba. La primera escena de Bella fue para Bank Bros y descubrió que una vez que la cámara comenzaba a rodar saldría un lado completamente diferente de ella. Un lado que se deleitaba absolutamente con la promiscuidad de todo. Lo mejor de todo es que le encantaba que no hubiera ningún juicio en el set, solo apoyo. Le gusta decir que entró a la industria por accidente pero ahora sabe que siempre fue para ella. A lo largo de los años Bella ha tenido tanto éxito en la industria que le ha abierto las puertas a otras cosas en el mundo del entretenimiento. Ha aparecido en películas como Boot Rocket e incluso la revista Fortune la reconoció en 2018 como una de las artistas más populares y solicitadas en todo el mercado. También ha aparecido en videos musicales como 9-11 de Bourgour y también en algunas de las películas para adultos más populares de la actualidad como la película de 2019 Hair and Him que fue el debut como directora de la ex estrella de Disney Channel Bella Thorne. La película fue producida por Pornhub y es la tercera película de la serie Visionaries Directors Club de la compañía. Su momento más importante fue probablemente cuando Kanye West la seleccionó para ser modelo de su línea Yeezy. Ella dice que Kanye se fijó en ella por primera vez desde que ella hizo una parodia de su video musical Fade con Tayana Taylor. Kanye vio el video y luego la contrató y creo que muchos fueron felices con esa decisión. Ahora en términos de cómo es que Bella mantiene su figura dice que es simplemente una mezcla de no comer como si no hubiera un mañana y de hacer ejercicio de vez en cuando, especialmente con baile que implica mucho ejercicio cardiovascular. Todavía le encanta bailar hasta el día de hoy y es algo que usa para expresar sus emociones sin palabras, lo mantiene en privado y lo usa para centrarse y ganar paz. En cuanto a sus ambiciones futuras a Bella le encantaría ser parte de una campaña de belleza, algo que pudiera resaltar uno de sus rasgos más distintivos, su rostro. Pero en este momento se está concentrando en desarrollar sus habilidades como directora. Le dijo a Paper Magazine, siempre pienso que necesitamos más directoras en el porno, resulta que son los mejores directores. El año pasado Bella dirigió la película Hide and Seek y plana dirigir más en el futuro. En cuanto a la transición a proyectos más convencionales de Hollywood, se da cuenta de que algo así todavía será difícil gracias al estigma que rodea la industria del cine para adultos. Le dijo a Paper, todavía te cierra muchas puertas. Le dije a MTV, si no te dijera que soy una estrella del porno, nunca lo sabrías, pensarías que soy una persona normal. Y la mujer del casting dijo, lo haría porque reconozco tu nombre. Fue un cumplido tan torpe, no se dan cuenta de que solo soy un ser humano. Enfrentarse a estigmas como ese puede ser frustrante, sin duda, pero si alguien puede romper ese techo de cristal y lograr lo que se proponga, es una mujer con un nombre como Avella Danger. Y como lo hemos estado viendo con las otras actrices de la industria de las que hemos hablado, es súper complicado salir de esta categoría y esperemos que en algún momento eso empiece a cambiar un poco. Y bueno, creo que con eso podemos terminar el video del día de hoy. Como espero que ya se hayan dado cuenta, ya somos 2 millones de suscriptores en el canal y en el video especial que subiremos en unos días me pondré más cursi y romántica, pero no quería irme sin darles las gracias por todo esto y decirles que de verdad soy muy afortunada y los quiero muchísimo. Les prometo que celebraremos en forma en unos días, pero por lo pronto síganos en todas nuestras redes sociales porque por ahí estaremos dándoles adelantos de cómo es que vamos a celebrar. Muchísimas gracias otra vez, les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos en otro video. Bye!